... Este da a los 10 más que el que vale. Entonces aquí hay un... Ah, pues este a los 10 más que el que vale. Hoy en día ya, con que te james los Airbus... Vaya, son 3.000 euros. Solo los Airbus. Y también me voy a empezar a poner los de abajo. Lo que voy a dar a su vez y primero voy a enviar a formar algún papel. Ahí voy a enviar un poquito con el de México y una... Un fotocopio de Ney de titular. Sí, 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 sí. Todos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.